Entonces, se trata de hacer una relación de confianza entre este Windows 2003 entre este dominio y este otro que es el que en el que yo me encuentro y soy controlador principal de dominio. Vale, entonces lo primero es comprobar la conectividad TCP-IP entre los dos, ¿de acuerdo? Yo soy IP-CONFY 192.168.56.10 y él es 192.168.56.10 .168.56.104 y efectivamente nos hacemos ping y nos vemos con lo cual hay conexión TCP-IP. Bien, dos cosas hay que preparar en ambos dominios. La primera es este dominio tiene un controlador principal que es este Windows 2003 Server pero luego aparte tiene un servidor DNS para los nombres del dominio este otro dominio tiene otro controlador que es al que le he hecho ping y otro y servidor DNS para los nombres de ese dominio vale, lo ideal sería un servidor DNS para ambos dominios pero como no lo vamos a hacer vamos a hacer otra posibilidad que es configurar ambos servidores DNS para que se pregunten mutuamente yo tengo un 2003 server Microsoft donde hay un servidor DNS tenemos una NAT bueno, para salir a internet y luego tenemos una conexión que es donde están conectados todos los demás servidores con los que estamos haciendo relaciones de confianza etcétera vale en mi caso era prueba punto csi csi2 punto altair ¿de acuerdo? ese era mi dominio y para eso tiene el servidor DNS propio esta máquina es capaz de resolver cualquier nombre de este dominio ¿qué pasa con los nombres que no sean de ese dominio? por ejemplo google.it pues que los tiene que resolver en el exterior entonces lo que hacemos ahora es configurar el servidor DNS para que no tengamos fallo con las relaciones de confianza entonces le vamos a decir que el servidor que tiene que preguntar para las queries DNS soy yo mismo ¿vale? eso tiene un problema tiene un problema y es que cuando yo vaya a preguntar por nombres que sean de fuera de mi dominio yo no estoy saliendo a internet ¿vale? luego de algún modo si yo aquí no configuro los servidores de Google de algún modo tendré que decirle que se vaya a preguntarle a Google si pregunta por un nombre que sea de fuera quien dice servidor de Google dice servidor de Telefónica lo que sea ¿vale? entonces ¿dónde se da la salida? ¿dónde se configura la salida al exterior? la salida al exterior se configura aquí en vez de configurarlo en la tarjeta de red se configura en los reenviadores del servidor DNS entonces en los reenviadores lo que tengo que decir es en todos los otros dominios o sea aquí está el de los dominios con los que voy a hacer relación de confianza luego cualquier pregunta que sea de este dominio se la pregunto a este servidor para todos los otros dominios DNS aquí es donde pongo a Google o a Movistar o a quien sea pero pongo servidores externos ¿cuál sería el orden? el orden sería tendría tres partes primero o sea ante una query ante una consulta DNS ¿vale? primero se vería si es de mi dominio si es de mi dominio la responde el 2003 server directamente o sea ¿vale? ¿de acuerdo? yo después se preguntaría si es del dominio amigo en el que se confía que está puesto como caso específico ¿vale? en mi caso si es del dominio ACC CSI1 Altair ¿vale? en ese caso le responderá el otro 2003 server ¿vale? vale y si no si no el tercer caso es todos los dominios DNS entonces aquí se pregunta al 8888 ¿de acuerdo? es quien respondería eso es como está configurado esto de aquí si puedo responder yo pues respondo yo si no miro si es de este dominio entonces responde este servidor y cualquier otro responde en estos dos ¿vale? uno de estos dos ¿se ha entendido? bien teniendo esa jerarquía así las relaciones de confianza me deben funcionar ¿vale? y luego la prueba que tengo que hacer es pues un NS lookup fundamentalmente al dominio con el que quiero hacer la relación de confianza guión 9045 punto 9045 punto acc.csi1 punto hasta ahí vale entonces esto si os fijáis funciona ¿vale? ¿de acuerdo? y funciona porque yo le estoy preguntando al servidor con el que tengo la relación de confianza ¿vale? si esto funciona entonces ya me puedo ir a dominio de confianza y hacer la relación de confianza aquí ¿ok? y ya está resuelto en el otro servidor hago lo mismo hago lo mismo para que me pregunte a mí los nombres de mi dominio bien servidor DNS cerrado y nos vamos a administrar dominios y confianzas entonces lo primero es el nivel funcional de mi dominio entonces le doy a elevar nivel funcional de mi dominio y tiene que ser Windows 2000 3 server ¿vale? si fuera Windows 2000 lo tengo que cambiar ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta además una cosa que estamos hablando de distintos bosques porque los dominios están en bosques distintos ¿ok? entonces si hiciera falta el levo el nivel funcional del dominio actual y ya está aquí ya está elevado con lo cual no hace falta ¿vale? una vez que he hecho esto en principio lo que vamos a hacer debe funcionar si no funcionara reinicio los servidores ¿de acuerdo? y eso ayuda entonces ahora ya nos vamos a propiedades y a confía entonces vamos a establecer una nueva confianza nos sale el asistente y aquí podemos poner el nombre NetBIOS que sería ACC o el nombre DNS que es ACC.CSI1.ALTAIR solo lo hago en un equipo en uno de los dos servidores hasta ahora lo que hemos hecho hay que hacerlo en ambos aquí basta con hacerlo en un único servidor le damos a siguiente y entonces me dice dirección de esta confianza y esto es cuestión de leerlo ¿vale? entonces bidireccional es para que los usuarios de este dominio puedan ser autentificados en el dominio o bosque especificado en este caso estamos hablando de bosques distintos o sea para que los usuarios de mi dominio se puedan autentificar en el suyo y los usuarios de su dominio se puedan autentificar en el mío en el mío quiere decir en mis máquinas ¿de acuerdo? o sea yo estoy permitiendo a usuarios de un dominio usar las máquinas de otro ¿ok? entonces voy a hacer bidireccional la relación de confianza pongo para solo en este dominio entonces me aparece a mí pero a él no o lo pongo en ambos y entonces nos aparece aquí en esta consola nos aparece a los dos ¿vale? el dominio local y el otro entonces voy a poner ambos le damos a siguiente entonces esto es lo interesante esto es como cuando incorporamos una máquina a un dominio hace falta dar la cuenta administrador del dominio destino ¿vale? yo aquí estoy en mi dominio prueba y quiero hacer una confianza con mi dominio ACC entonces necesito el administrador de dominio ACC si no yo no puedo establecer una confianza con un dominio que no me pertenece y que no se la cuenta de administrador entonces pongo administrador y la contraseña del administrador del dominio ACC no del mío esto es para el dominio local y esto es para el dominio remoto ¿vale? entonces ¿todos los usuarios del dominio local pueden iniciar sesión en sus máquinas? si todos los usuarios de su dominio pueden iniciar sesión en mis máquinas le decimos que también me dice todo el ok final se creó correctamente la relación de confianza vale y ahora desea confirmar la confianza de salida entonces solo si se ha creado la confianza en el otro lado le digo que sí confirmar vale un segundo cerramos la confianza y entonces aquí a ver si le das a propiedades desaparece vale entonces a él aparece y a mí me aparece también aquí vale conectar con el controlador del dominio y entonces fijaros voy a meter el dominio del acc punto csi1 punto altair examinar aquí está y además me aparece su controlador de dominio le digo aceptar desea administrar el bosque raíz del dominio acc csi1 sí y aquí está ahora ya puedo administrar ese dominio quienes son sus usuarios vale por ejemplo ahí está el usuario Álvaro C que él ha creado porque esto es el dominio remoto entonces pues le voy a cambiar la la contraseña vale entonces contraseña nueva pues no se la digo vale entonces claro esto es una relación de confianza si él confía en mí confía que yo no le voy a cambiar las contraseñas a los usuarios sin decírselo si no confía en mí que no haga la relación de confianza daros cuenta de que para hacer la relación de confianza yo he necesitado que él me diera la cuenta de su administrador